Mi nombre es Jenny Mayeli Cardoz, vivo en Balsiles, Caquetá. Primero que todo quiero darle gracias a las personas que me permitieron ser parte del proyecto Mujeres Rurales que Inspira. Agradecerle también a la doctora Nini Joana por sus talleres brindados de Decido Ser Poderoso. Gracias a ellos entendimos y aprendimos de los roles de estereotipos, de la violencia de género y de las capacidades nosotras como mujeres emprendedoras. De los cursos de Creana aprendimos también cómo dominar a un cocodrilo, de las ventajas y desventajas que nos traen los fracasos, de las oportunidades que nos brinda el mercado, también de cómo exportar nuestros productos y expandir nuestro negocio. También de darle un buen manejo a nuestras emociones. Gracias. 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 Gracias.